Taller de corte y corrección Hola amigos, bienvenidos a Taller de corte y corrección Las naranjas del taller de corte y corrección Hoy estamos con José Antonio Parisi Aquí junto a mi Trabajando su novela Es un chico, el personaje Que bueno, está recién llegado De Italia Es la Italia de la posguerra Y bueno, tenemos acá un pequeño problema Dice, hay factores que le atraen En aquel ambiente, se refiere A un seminario de sacerdotes El gesto serio y la autoridad Oscuras, el refinamiento, la Pultitud y la instrucción de los pupilos La raza de aquellos seminaristas, mezcla De Indio y Gaucho, y admira La opulencia institucional eclesiástica Y sobre todo, bueno, sigue Pero acá nos encontramos Con un problema, José Antonio Como persona culta Tiene un léxico realmente Bueno, importante No es el léxico de este muchachito Y él mismo lo había advertido En otros tramos de la novela Que tuvimos que bajar un poco El nivel de lengua del personaje ¿Por qué? Porque si bien esto está contado Y esto vamos a hacer algún programa Y más de uno Algunos de los programas especiales Entonces se dice El punto de vista Está ubicado en la cabeza de este chico José Antonio trabaja con Un presente Que llamamos presente actual, ¿no? Las cosas están sucediendo Delante de los ojos del lector Así como también Delante de los ojos del personaje O sea que si bien estamos En un narrador En tercera persona Él admira Que se refiere al chico La opulencia institucional Eclesiástica El punto de vista Está todo el tiempo En el muchacho El narrador cuenta Desde el muchacho Y el muchacho No tiene estas palabras Opulencia Bueno, podría Si no se conoce la técnica Podría parecer Un callejón sin salida El hecho de decir Bueno, ¿qué hago? Si no tengo estas palabras ¿Cómo puedo trabajar Desde mi lugar de novelista Con un léxico realmente importante? Y bueno Ahí entonces aparece La herramienta Que les queríamos mostrar hoy Muchachos El narrador supraciente Ustedes se oyeron hablar El narrador omnisciente Todavía No sé Si hubo ya algún programa De estos Porque esta naranja Va para largo Pero No sé si hubo un programa Pero Vamos a refrescar un poco El narrador omnisciente Es el que sabe todo Acerca al personaje Pero ahora El narrador omnisciente Va a ser supraciente Es decir Va a saber muchísimo más Que su personaje Miren cómo se hace Para resolver estas cosas Ahí está ¿Ven? Dice Y aunque no conozca Todavía estos términos Admira la opulencia Institucional eclesiástica Y listo muchachos Con eso Se resolvió toda la cuestión El narrador supraciente Admite Que el personaje No conoce Todavía Estos términos Como bien señalaste José Antonio El todavía Se refiere Remite A que Bueno Este personaje Va a adquirir Saberes ¿No? Estamos recién En el comienzo De la novela Bueno Eso es lo que les quería mostrar hoy Muchachos Si les gustó Pudor arriba Para Marcelo y Marco Le hacemos con todo esto Que es taller de corte Y corrección Ey ¿Me ayudás con el pudor de arriba? Acá 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 Ahí va Gracias muchachos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!